He robado princesas a reyes agónicos, me incendié la ciudad de Trebon, he pasado la noche con feludia y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no les dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Guauz, quizás hayas oído hablar de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.